Música Y nosotros volvemos un año más a el Saigero Running Festival Disfrutaremos del día de hoy de casi hasta las 2.000 personas que van a pasar por nuestras calles arandinas Disfrutaremos las primeras categorías con los más pequeñitos, con los menores Y luego la general, así que hoy toca deporte y disfrute ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! Música Música ¡Gracias! Música 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 y 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 Bueno, en verdad no, pero todo se puede visitar y soñar con el que significa la vida de Japón. Pues esfuerzo y pasión por el origen. Bueno, pues queremos verte en la categoría sub-14, los infantiles masculinos, en este caso en tercer lugar con el dosal 1438. Fuerte aplauso para Abel González. Sube al cajón del podio, va a hacer entrega también de esa medalla, Manuel Blanco, presidente de la ATOC, de la Asociación de Cruces Españoles. Ese fuerte aplauso, en este caso para Abel González, segundo clasificado, Iker Ortuño, subiendo también al podio, recibiendo la medalla. El premio también, el detalle de la organización de manos de Belén González, concejala del Ayuntamiento. Y el auténtico protagonista, junto con sus dos compañeros en el podio, el ganador de esa categoría sub-14, infantil masculino, Javier San Vicente. Fuerte aplauso para Abel, hace entrega de la medalla y del premio, el concejal del Ayuntamiento, Juanma Martín. Un fuerte aplauso para los tres, los protagonistas de esta carrera sub-14. Fuerte aplauso para ellos. La tercera clasificada, en la categoría sub-14, la entrega de Belén González, concejala del Ayuntamiento de Aranda. Segunda clasificada, Jimena Arranz, lo decíamos, vemos camisetas de todos los equipos, los clubes, en este caso del Club Deportivo Corzo. Dorsal 1.406, Jimena Arranz, recibe de José Luis ese premio. Fuerte aplauso para Jimena Arranz. Y la ganadora, la dominadora de la prueba sub-14, la infantil femenina, que hoy ha sido la protagonista aquí en el circuito de la Higuero Rani Festival, Inés Moral. Que viene también acompañada con esa mascota, como decíamos, del club, del Club Deportivo Arranz, hace entrega del premio, Laura Cabáñez, de la Fundación Caja de Burgos. Fuerte aplauso para las protagonistas. Sub-14, el tercer escalón del podio, segunda clasificada, Alejandra Ortuño. No. Candela Arranz. Candela Arranz, perdón, a Candela, otra de las integrantes del Corzo. Y la ganadora, Alejandra Ortuño. Eso sí, con la mascota del club de Chris Maranda, fuerte aplauso para el podio de la categoría, como decimos, cada vez de la sub-16. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! En la categoría sub-16, los cadetes masculinos, hace entrega de la medalla, Laura Cabáñez, de Fundación Caja de Burgos. Fuerte aplauso para Pablo Tardajos. Segundo clasificado, con la mascota también del club de Chris Maranda, Adrián Luñez. Fuerte aplauso, segundo clasificado en la categoría, sub-16, categoría cadete, hace entrega, Belén Esteban, concejala del Ayuntamiento, concejala de deportes del Ayuntamiento de Aranda. Y el ganador de la categoría sub-16, categoría cadete, fuerte aplauso para Hugo Cerezo, de la Universidad de Burgos. Hace entrega, Manuel Blanco, ese es el podio de la última de las categorías menores, fuerte aplauso, rival. ¡Vámonos! 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 ¡Hasta la próxima vez en esta carrera inclusiva, con el protagonismo para la neboría, y sin colaborar con la neboría, con la neboría de Isabel de la Alanda! Y esta carrera que cumplen los laborios, sino habrá medallas para los que lleguen y se las pondrán en la misma línea de venta, porque aquí lo importante es completar el reto. Lo importante es que hoy, Raidero Radies Festival, se encargue con el corazón la emoción y la sugerencia inclusiva a la línea de venta, Juan Pacuento. ¡Hasta la próxima vez en esta carrera inclusiva, con el protagonismo para la neboría de Isabel de la Alanda! ¡Hasta la próxima vez en esta carrera inclusiva, con el protagonismo para la neboría de Isabel de la Alanda! ¡Hasta la próxima vez en esta carrera inclusiva, con el protagonismo para la neboría de Isabel de la Alanda! ¡Hasta la próxima vez en esta carrera inclusiva, con el protagonismo para la neboría de Isabel de la Alanda! ¡Hasta la próxima vez en esta carrera inclusiva, con el protagonismo para la neboría de Isabel de la Alanda! ¡Hasta la próxima vez en esta carrera inclusiva, con el protagonismo para la neboría de Isabel de la Alanda! Y con esta bonita música De fondo también hablamos del deporte inclusivo Como lo es la Higuero Ranin Festival La cara visible de Asadema en el día de hoy Muy buenas, ¿qué tal la carrera? Y enhorabuena, que habéis llegado hasta el final Muchas gracias, pues sí, la verdad que Es una oportunidad de dar visibilidad En nuestro caso a la Asociación de Salud Mental Y junto con los compañeros de Asadema El que muchas de nuestras personas puedan hacer un pequeño recorrido Pues hombre, es de agradecer a la organización Porque ya lleva unos años pensando en dar visibilidad a los colectivos Y para ellos también es un gran esfuerzo El organizar esta carrera Y que hoy es un día de fiesta en Aranda Todo el colectivo dentro de Salud Mental Cómo lo reciben El volver a tener que prepararse para la Higuero Ranin Festival El día, los nervios Pues la verdad que muy contentos y muy motivados Porque es algo diferente Es un día especial Y como te decía, muchos no podrían hacer una carrera de 5 kilómetros Y poder hacer un pequeño recorrido para ellos es muy importante Y bueno, pues el reforzar la importancia del deporte De la salud El que cada vez normalicemos más El que cualquiera de nosotros en un momento de nuestra vida Podemos tener un problema de salud mental Así que visibilizar y que la gente nos vea Y romper esos tabús y esos miedos Que existen un poco hacia lo desconocido ¿Cuáles serían los tres, por ejemplo, pilares Que deja el deporte en cada una de las personas? Sobre todo en todos los que participan en Salud Mental Aranda ¿Cuáles son los beneficios principales que dirías? ¿Son clave? Pues hombre, principalmente el físico El hacer ejercicio físico nos hace sentirnos mucho mejor A nivel ya de, bueno, pues de endorfinas y todo eso A nivel mental nos sentimos mucho mejor cuando hacemos deporte Liberamos mucho del estrés que tenemos Y yo creo que otra parte muy importante también es el participar Por ejemplo, hacer deporte colectivo El sentirte dentro de un grupo El estar con otras personas O sea que yo creo que los beneficios son, pues, estupendos Pues hemos hecho muchísimas gracias Y al año que viene, una carrera más Otra vez, sí Aquí estaremos, gracias Gracias ¡Gracias! 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 Gracias Carvero de la Fuente y gracias sobre todo por empatizar con la lucha de todos los arandinos, esa lucha que tenemos ahí y que espero que desde arriba nos escuchen. Al igual que uno de los grandes nombres es Juan Carlos Higuero, la persona que organiza esta prueba, que además ahora pone nombre también. He pasado al rato, porque siento cómo corren los más pequeñajos, me quedó perfecto. Tú lo entendiste perfectamente Juan Carlos, en el atletismo es el único deporte en el que puedes estar en una línea de salida. Es popular si los redores elite, que se le dice aquí cada día. A la derecha y ver a grandes corredores corriendo mano a mano con Río Viernes. Yo he sido un profesional del mundo del deporte en diputación. Yo cobraba un sueldo y creo que estaba pagado mi trabajo. He cumplido con mi obligación en los 43 años que he estado, nada más. Solo has cumplido 43 años con tu obligación. Yo creo que ha sido mucho más allá. Son opiniones. De todas maneras te lo agradezco, tanto a ti como a Juan Carlos, la opinión que tenéis sobre mí y algunos más que me han ido diciendo ahora por ahí que sí, que sí. Pues gracias a todos. Este humilde trabajador, 43 años, director general de deportes del IDJ de la Diputación Provincial de Burgos, él dice que homenaje inmerecido, Marcos Moral, nacido en Milagros, ha sido el que ha conseguido que el cross de Atapuerca sea el mejor cross del mundo, que la Vuelta Ciclista a Burgos sea una de las vueltas ciclistas más reconocidas a nivel internacional, miembro de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Atletismo, presidente de la Asociación Española de Organizadores de Pruebas de Cross de la NOC, director de deportes, como decía, de la Diputación Provincial de Burgos. Ha sido el creador de la Federación Española de Dualón y de Triallón. En el ámbito del ciclismo, el director general de la Vuelta Ciclista a Burgos, el presidente de la Asociación de Organizadores de Pruebas Profesionales de Ciclismo, miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Ciclismo, fundador del Consejo de Ciclismo Profesional, Marcos, ¿quieres que siga? Podrías seguir, ¿eh? Sí, hay un detalle que te has dejado, que además tiene que ver con Aranda. El primer cross de la Constitución lo organizamos nosotros. Por favor, ese fuerte aplauso para el gran Marcos Moral, al que no hemos podido clonar porque se ha jubilado y bien que se ha ganado la jubilación, Juan Carlos, vaya legado deja. Los que vengan detrás, que serán un equipazo porque lo ha montado él, es imposible llegar a lo que Marcos Moral ha hecho por el deporte de esta provincia. La verdad que Marcos Moralcano, vecino de Milagros, nos ha hecho entender mucho mejor el deporte, lo has dicho más de 40 años al servicio del IDJ, Instituto de Deporte y Juventud de la Diputación de Burgos. Yo le voy a hacer una pregunta, Marcos, 43 años al servicio público, al servicio del deporte, ¿dónde está el secreto? Porque vemos a muchas personas que llevan un tiempo determinado, pero tú seguramente que el lunes, el lunes que viene, ya quieres volver al ordenador, desabrocharte, desamagarte la camisa. Vamos, ¿dónde está el secreto con tanto ahínco de hacer tu trabajo? El secreto es muy fácil, el equipo, trabajar en equipo. Yo he sido el más tonto del equipo, pero he tenido un equipo extraordinario que ha trabajado muchísimo y, de hecho, yo creo que el deporte en la Diputación va a seguir al nivel que está porque el equipo que se ha quedado es bastante mejor. Yo me he retirado porque los compañeros han superado al maestro y me han obligado un poco a irme. Pues hacemos subir al podio, a lo más alto, por favor, en pie. Y aranda y la comarca de la Ribera, por favor, a lo más alto del podio, Marcos, no se te ocurra bajar un peldaño. Al gran Marcos Moral, homenaje hoy del Aidero Running Festival, a la personalidad más importante en la historia del deporte burgalés y el que ha colocado en la cima del deporte internacional en pruebas de ámbito mundial, ¡Marcos Moral! Marcos Moral, figura irrepetible, única, que ha dejado para el deporte provincial, Marcos, un ribereño, nacido, creo. ¡Marcos Moral, cano en lo más alto! Y ahora, antes de empezar esta carrera general, Carmelo de la Fuente, un año más, ¿no? Sí, sí, un año más aquí con todos los arandinos, con buen tiempo, pasándolo bien, y además siempre he sentido una cierta prevención por los arandinos, porque también estaban dos clubes de aquí en los años 80 y 90. Juan Carlos, en la entrevista nos lo decía, que íbamos a ver otra vez un año más disfraces, pero este año iba a ser clave. ¿De qué nos vienes? Este año vengo de Ferroviario, porque todos sabéis que estamos reivindicando en Burgos, en Aranda, la apertura del directo Madrid-Burgos con ese tren en Guadarrama. Hoy somos sierra, ¿dónde es? Somos sierra, ¿verdad? Sí, y entonces, pues bueno, yo siempre estoy haciendo rimas y tal, y bueno, ya has visto el eslogan, pues que no nos den por el reto y ya que de una vez nos abra en el directo, ¿no? Que todos tenemos ganas. ¿A quién queremos meter en los vagones de hoy? A ver si se animan a abrir este directo. ¿A quién queremos que llegue este viaje? ¿A quién queremos meter? ¿A un político en concreto? Reivindicar, ¿no? A los políticos, sobre todo instituciones. A todos en general, no vamos a nombrar a nadie porque al final hoy gobiernan unos, mañana otros, pero yo creo que tenemos ya que, pues no sé, que empujar, empujar todos y si no saldrá el pueblo. Yo había pensado en ir a, con pico y pala, ahora que está muy famoso lo del pico, a ir a abrir, a abrir. Leo, Claudio de Blasca, veinte, yo no voy a correr. ¿Cómo lo vas a correr, Leo? Que sí, hombre. Bueno, vamos a ver cómo está esta gente hoy en la Higuero Rani. Vamos a levantar los brazos, vamos a levantar los brazos en la Higuero Rani. Vamos a levantar los brazos, vamos a levantar los brazos, vamos a levantar los brazos en la Higuero Rani. La novena edición de la Higuero Rani Festival ya en marcha. Aquí no hay competición que valga, se viene a disfrutar. Habrá quien diga así, hombre, cinco kilómetros o diez por delante, la palabra disfrutar, como que no sé si es muy complementario. Bueno, bueno, cuando los cinco kilómetros te incluyen patucadas, te incluyen música, te incluyen este público que tenemos en Aranda, seguro, seguro que se puede disfrutar. Ese fuerte aplauso para los deportistas de Asalema, que se suman también a esta línea de salida. Todo dispuesto, todo preparado. Bueno, vamos a ver cómo estamos en esta salida. Amigos, todo preparado, todo preparado. ¿Estáis preparados? Sí. ¿Estáis preparados? Sí. ¿Sabéis que esto es la fiesta del Ronald? Esto es... ¡La fiesta de Rani! Esto es la fiesta... ¡Del Rani! Esto es... ¡La fiesta de Rani! ¡Habéis dicho mejor vosotros que los de la carrera principal! ¡Eres un líder de masas, Tire! ¡Eres un líder de masas! ¡Venga, adelante! ¿Todo preparado? ¡Ahí está! La prueba de Asalema, 45 aniversario. Este año, 45 aniversario de una de las organizaciones emblemáticas. y que contribuyen necesariamente también en el deporte adaptado. ¡Suscríbete al canal! 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 es cuando hemos pasado por la zona de centro, pero bueno, las sensaciones han sido buenas, dentro de lo posible no era un ritmo tan poco agónico, y bueno, justo yo creo que cuando hemos acabado la cuesta sí que me veía con fuerza y he querido atacar y llegar a meta primera. ¿Qué sensaciones tiene un atleta de correr entre, como has dicho, la gente popular, toda una afición? ¿Qué sensaciones tenéis? Pues es muy guay porque es muy diferente a lo que estamos acostumbrados, se disfruta de otra manera, o sea, el disfrute cuando hay tensión y claro, te juegas algo, un campeonato de España no tiene nada que ver con esto, que vienes a disfrutar puramente, ves como la gente se vuelca contigo, como la gente también entrena y está a un grandísimo nivel, y es muy guay, una experiencia muy enriquecedora también para nosotros, probar el atletismo desde diferentes perspectivas. Pues aquí en Aranda de Duero os recibiremos con los brazos encantados un año más y muchísimas gracias. A vosotros, gracias. Me he encontrado con Cristina Ruiz, de enhorabuena, y bienvenida otra vez a esta pequeña villa de tu provincia también, Burgos, ¿qué tal? Hola, bueno, muchísimas gracias, encantada de estar aquí, la verdad, de estar otro año más corriendo aquí, que siempre es un placer. Bueno, quería hablar contigo también, sobre todo, estás siendo un ejemplo para muchas atletas de esta cantera que tenemos en Aranda de Duero, esa responsabilidad, pero también unos ánimos, ¿no?, que continúen en este deporte. Sí, la verdad es que todavía no me doy cuenta de que hay gente que me sigue y que me mira con ojos de admiración, pero bueno, para mí es un placer cuando veo que me animan en las carreras, que me conocen y que vienen a saludarme después, y sí, animar a todas las niñas a que sigan corriendo, que sigan haciendo este deporte o el que les guste, porque van a disfrutar un montón y que, sobre todo eso, que se lo pasen bien, porque se van a llevar muchas cosas positivas. También en tu experiencia, volver a Aranda de Duero otro año más, ¿tenías ganas? ¿Qué expectativas te habías marcado? Pues bueno, esta carrera final está a principio de la temporada, entonces todavía no estoy muy en forma, así que más o menos ver un poco cómo estoy, disfrutar del ambiente, que es espectacular otro año más. Y nada, disfrutad de la carrera. Pues veremos verte otro año más, así que muchas gracias y espero que disfrutes de lo que queda del día aquí. Muchísimas gracias a vosotros. ¡Os quiero! ¡Os quiero mucho! ¡Alberto de Francillo, me lo grazo! Y nosotros antes de conocer y disfrutar de estos podiums y también de todos los premiados, antes estábamos hablando con una de las asociaciones que han estado corriendo hoy en nuestra Higueros Rally Festival, como era salud mental y ahora nos toca de la mano de Miriam Martínez con Asadema. Muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nosotros muy bien. Vosotros después de las dos carreras que os habéis pegado, ¿verdad? ¿Qué tal? Dos carreras. Yo esta vez poco cansada, obviamente, por mi situación, pero bueno, los demás cansados, pero muy contentos. ¿Cómo os recibís desde la asociación, desde Asadema, el poder hacer deporte, que se vuelva a sacar esa inclusividad a la calle, visibilizar, que todo el mundo lo puede hacer? Pues muy contentos, la verdad. Y ya no especialmente que te lo diga yo, especialmente las personas de sillas de ruedas, porque es una inclusión para ellos. Entonces, no te voy a engañar, es una cita que Higuero nos permite y que nosotros agradecemos y que las personas con discapacidad esperan todo un año para poder hacerlo. Todo un año de preparación, pero son varios, ¿no? Los que lleváis ya asistiendo a esta cita. ¿Cómo nos reciben todas la gente que está en la propia asociación durante todo el año y sobre todo el día ya, el día grande? Pues muy contentos, la verdad. Lo esperan todo el año. Los preparativos que implican los meses anteriores, el recopilar voluntarios, voluntarios que participan con muchísima ilusión todos los años. Así que, bueno, muy, muy emotivo y con muchas ganas. Sobre todo este año más contentos, ¿no? Por ese aniversario. Felicidades también de todos los años que lleváis dando un muy importante servicio a toda la gente de la comarca que lo necesita. Sí, pues efectivamente es nuestro 45 aniversario y muy contentos, la verdad, de toda esta andadura y esperando que se alargue muchísimo más. Y, bueno, damos cobertura a 160 personas. Tenemos dos residencias, tres centros de día, ocho viviendas tuteladas, un centro especial de empleo. Entonces, pues bueno, yo creo que la gente que está ahí, que está con nosotros, pues contentos también de esa celebración que esperamos que se repita muchos años más. Pues desde aquí también un llamamiento, ¿no? A que disfrutemos todos juntos de ese día con Asadema, que ya contando los días estamos. Pues contando los días porque es esta semana. Empezamos, tenemos un montón de actos, tres así en concreto. Empezamos el día 3, 6 y 7. Un poquito el día 3 con una presentación. El 6, así por decir un poco el resumen de lo más significativo, el 6 con los celtas cortos y el 7 con una pintada solidaria de barricas. Entonces, es cierto, como dices tú, ese llamamiento. Invitamos a toda Aranda a que participéis y una con Asadema. Pues muchísimas gracias, Miriam, por sacar un huequito y esperemos que disfrutéis. Y gracias también por la gran labor que hacéis durante todo el año. Muchas gracias y gracias a vosotros. Es simplemente un protocolario, pero también de reconocer a los mejores, aunque los mejores, ya hemos dicho que son los participantes de Asadema. En eso hemos quedado. Bueno, la verdad que ha sido una prueba extraordinaria. Ha sido un placer volver a estar aquí en la Hidero Running Festival. Estamos ya preparando esa décima edición Valentín, que yo creo que va a ser algo memorable. Si la novena ya lo ha sido, la décima, agárrate que hay curvas. Pues, Juan Carlos, por favor. Comenzamos con la entrega de premios. Categoría sub-18 femenino. Tercera clasificada, Lucía Pérez Pelito. Segunda clasificada, Ainara Mújica Culebras. Y la ganadora en categoría sub-18 femenino de la Hidero Rally Festival, Mar de Llanos Ortega. A podio en las tres, por favor. Luzia Pérez Benito, Ainara Mújica Culebras y Mar de Llanos Ortega. A podio, por favor. Entregan los premios el alcalde de Aranta, Antonio Linace, Emilio Berzosa, procurador en cortes, y Cristina Valderas, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Aranta de Obrero. Las autoridades que se queden para hacerse la foto, por favor. Preparados ya. Categoría sub-18 masculina. El aplauso, el premio. Y aquí en la Hidero Rally Festival, algo más que el trofeo. Siempre algo para meterse en el estómago. Para degustar la riqueza gastronómica de nuestro territorio. Tercer clasificado sub-18 masculino. Y se vayan preparando, por favor, atletas de atletas de la categoría sub-20. Se vayan preparando atletas de la categoría sub-20. A podio. Tercer clasificado sub-18 masculino. Héctor Vizcaíno Fernández. Segundo clasificado, Daniel Lorenzo Carvajo. Y el ganador de la Hidero Rally Festival, Alejandro de la Viuda. Julián. A podio, por favor. Categoría sub-18 masculina. Y se vayan preparando, categoría sub-20 femenino y masculino. Aquí está el podio. Entregan premios. Belén Esteban, concejala de deportes del Ayuntamiento de Aranda. Laura Cabañez, en representación de Fundación Caja de Burgos. Y Alberto Rasero, en representación del IDJ, Diputación Provincial de Burgos. Atentos, atentos por favor, atletas ya sub-20. Por favor. Atletas sub-20. Atentos ya. Ese fuerte aplauso. Categoría sub-20 femenino. Primera, segunda y tercera. Todo el podio para ella. La única de esta categoría, la reina hoy en la Iguero Rally Festival. Laura Guarrasús Riesgo. Ciri, lo que quiere hacerse mayor y no ponerse gafas. Enhorabuena para ella. Carlos Abril, director de la Factoría Michelin en Aranda de Duero. Carlos, no te vayas a foto con Vivivendus. ¡Súmate, por Dios! Sube, sube, sube. Ahí, ahí. Uno a cada lado. Vivivendus, uno a un lado. Eso es. Carlos Abril, además, es de los que predican con el ejemplo. El director de la Factoría de Michelin ha competido en todas las ediciones de la Iguero Rally Festival. En todas. En las nueve. No faltarás a la décima, Carlos. Espérate. Y nosotros que lo deseamos. Sub-20, masculino. Tercer puesto, Jaime González. Segunda posición, Daniel García Carrasco. Y el ganador, el premio se queda en la tierra, el atleta del club local, Sofía Tribal. Preparados, por favor, dentro del 5.000 los atletas de categoría máster masculino y femenino. Preparados ya cerca de zona de la granja de chicos. Preparados ya cerca de zona de pozo, por favor, categoría máster masculino y femenino. entregan premios Héctor Chico, de la Granja de Chico, uno de los grandes impulsores del deporte en nuestro territorio y además puntero en darnos los mejores productos. Y Belén Esteban, la concejala de deportes, hace entrega, nos ha faltado el tercer clasificado, pero bueno, después recogerá su precio. Preparados por favor, categoría máster, máster femenino. Tercera clasificada, Esther Ibáñez Castillo. Segunda clasificada, Laura García González. Y la ganadora en categoría máster femenino de la Igero Rally Festival, Susana Sánchez Álavo. Nos falta la tercera clasificada, no sé si estará cerquita o no. Esther Ibáñez Castillo, por favor. Entrega los premios el alcalde de Aranda, Antonio Linaje. Y la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Aranda, Cristina Valderas. Que es otra de las asiduas a la Igero Rally Festival. Por eso tenemos a Carlos y a Cristina que vienen con la ropa deportiva. Bueno, y el alcalde que ha prometido que la iba a correr el año que viene. El próximo año. El alcalde ha prometido, vamos a ver la promesa del alcalde, de correr la Igero Rally Festival de 2024. De momento, ya Cristina es una gran corredora de la Igero Rally. Y Carlos Abril. Y Carlos también. Categoría máster masculina. Tercer clasificado, Rubén Dorado Rodríguez. Apodius. Segundo clasificado, David Gamarra Román. Y el ganador en categoría máster masculina de la Igero Rally Festival en su novena edición, Jesús España Cobo. Apodium, por favor, los tres. Entregan premios Emilio Berzosa, procurador en Cortes, en la Junta de Castilla y León. Laura Cabáñez, de Fundación Caja de Burgos. Y Carlos Abril, director de la factoría Michelin en Aranda de Duero. No se van de vacío, no. Los ganadores, el podio nunca se va de vacío en la Igero Rally Festival. Y qué bonito además veros a todos aquí arropando la entrega de premios. Qué bonito gesto de reconocimiento a quienes han alcanzado la cima hoy. Preparados en categoría 5 kilómetros, por favor, senior masculino y femenino. Preparados senior masculino y femenino para cerrar la categoría 5.000. Categoría senior o absoluta femenina. Tercera clasificada, Ana Iñureta Velasco. Subcampeona segunda clasificada, Lidia Campo. Y la ganadora de la Igero Rally Festival, en la categoría absoluta femenina, Marta García Alonso. Por favor, las tres ganadoras a podio. Ana Iñurrieta, Lidia Campo y Marta García. Nos falta la tercera clasificada. Bueno, suben a podio en primera y segunda. El alcalde de Aranda, Antonio Linaje, hace entrega de premio. Y Carlos Abril, director de la factoría Michelin. Marta García, actual campeona de España de 5.000. Y Lidia Campo, finalista en la misma distancia. Es que aquí viene lo mejor de lo mejor. Además de sus premios, el jamoncito, que de jamoncito tiene poco porque es un pedazo de jamón, de la granja de Chico. Cerramos el 5.000. Aquí hay gente que se está ofreciendo a comerse el jamón. Lo tienes que contar todo. Lo tengo que contar todo. A lo tuyo, Ciri, que es a poner música y a animar a esta gente. Categoría absoluta masculina. Tercer clasificado. Saúl Martínez Moleno. Segundo clasificado. Javier Martín Díaz. Y el ganador de la Hidero Rally Festival, en categoría absoluta masculina. Marcos Rojo Martín. Apodio en los tres, por favor. Entrega de premios. Laura Cabáñez, de Fundación Caja de Burgos. Héctor Chico, de la granja de Chico. Y Antonio Linaje, alcalde de Aranda de Duero. ¡Gracias! ¡Bravo! 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 Preparados categoría 10 kilómetros, por favor. ¡Bravo! 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 Preparados categoría senior absoluta femenino y masculino, por favor, de 10 kilómetros. ¡Bravo! Preparados atletas, 10 kilómetros, categoría senior femenino y senior masculino. ¡Bravo! 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 A pódium categoría senior absoluta femenino, tercera clasificada, María Quesada Albuaya. Segunda clasificada, Rebeca Arran Siguero. y la ganadora de la Higuero Running Festival 2023, Cristina Ruiz Fernández. Bueno, Valentín, mucho mejor con las gafas, ¿eh? No, es que ahora veo por lo que va a parar, y parece que está interesante. Sí, sí, sí. Entrega premios, Cristina Valderas, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Aranda, Belén Esteban, concejala de T-Mortes en el Ayuntamiento de Aranda, y Emilio Berzosa, procurador en Cortes de la Junta de Castilla y León. Preparada categoría absoluta masculina, por favor. Señor. Señor masculino, atentos, a podio. Tercer clasificado, Oscar Barona Martín. Segundo clasificado, Juan José Prieto Mora. Y el ganador de la Higuero Running Festival 2023, categoría señor masculina, Rayleigh Blumberg. Recordemos, tercer clasificado, Oscar Barona Martín. Segundo, Juan José Prieto Mora. Y Rayleigh Blumberg, el ganador. Por favor, preparada categoría máster a masculino y femenino, por favor. Preparados atletas y atletas de la categoría máster a femenino y masculino. Entrega premios, Alberto Rasero, del IDJ Diputación Provincial de Burgos, Carlos Abril, director de la factoría Michelin en Aranda de Duero, y Antonio Linacek, alcalde del Ayuntamiento de Aranda de Duero. Preparados atletas, máster femenino, máster a femenino y máster a masculino. Tercera clasificada, máster a femenino, Susana Fernández López. Segunda clasificada, Marta Medina. Y la ganadora de la Higuero Running Festival 2023, en categoría máster a femenino, Sonia Lóbrado Sánchez. Ya completamos el pódium. Venga, sube, ve, que sube. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Bonita. Y aquí está la ganadora. Entrega premios. Héctor Chico de la Granja de Chico, Carlos Abril, director de la Factoría Michelin Aranda y Cristina Valderas, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Aranda de Oredo. Preparada categoría Máster A masculino y preparados también ya Máster B femenino y Máster B masculino. Por favor. Máster A masculino, tercer clasificado, Pablo Vega Ballestero. Segundo clasificado, Sergio Salinero Miguel. Y el ganador en categoría Máster A masculina de la Iguero Running Festival, Rubén Sánchez Domínguez. Los tres ganadores, Pedro Vega Ballesteros, Sergio Salinero Miguel y Rubén Sánchez Domínguez. Entregan premios el alcalde de Aranda Antonio Linaje, la concejada de deportes Belén Esteban y el procurador en cortes de la Junta de Castilla y León, Emilio Bergosa. Preparados Máster B masculino y femenino. Máster B femenino, tercera clasificada, María Elena Alejo Cuesta. Segunda clasificada, Elena López Martín. Y la ganadora del Aidero Running Festival 2023 en Máster B femenino, Beatriz Molina García. ¡Apoyen las tres, por favor! ¡Entregan premios! Héctor Chico, de la Granja de Chico. Laura Cabañez, de Fundación Caja de Burgos. Y Alberto Rasero, del IDJ Diputación Provincial de Burgos. Estampa tan bonita como aguanta este año la gente, reconociendo, premiando, poniendo en valor el esfuerzo de los mejores. ¡Apoyen las tres, por favor! Y el ganador del Aidero Running Festival 2023 en categoría Máster B masculino, Juan San José Lorenzo. Entrega de premios a cargo de Carlos Abril, director de la factoría Michelin Aranda. Cristina Valderas, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Aranda. Y Emilio Berzosa, procurador en Cortes, en la Junta de Castilla y Llego. El pódium, categoría Máster B masculino, preparado Máster C femenino y masculino, por favor. Hay que agradecer la agilidad de los propios atletas para acercarse a la zona de pódium. Y ya queda muy poquito también para realizar ese sorteo de 200 euros, nada más y nada menos, para poder hacer la cesta de la compra en supermercados al campo. Categoría Máster C femenino, tercera clasificada, Carmen Santamaría Pérez. Segunda clasificada, Silvia Ruiz Lucio. Y la ganadora del Aidero Running Festival en Máster C femenino, Lucía Santos de la Fuente. Valentín, muchísimas gracias. Me tengo que ir a presentar el balonmano. Diriseba el balonmano. Muchas gracias a todos. Preparados, preparados categorías absoluta, femenina y masculina. Han entregado premios Alberto Rasero, del IDJ Diputación Provincial de Burgos, Antonio Linaje, alcalde de Aranda y Belén Esteban, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Aranda. Categoría Máster Masculino, tercer clasificado, Juan Carlos de la Fuente Gutiérrez. Segundo clasificado, José María Velázquez Pérez. Y el ganador del Aidero Running Festival 2023, Máster C masculino, José Manuel García Peña. A podio, por favor, Juan Carlos de la Fuente Gutiérrez, José María Velázquez Pérez y José Manuel García Peña. Entrega de premios. Nos falta el tercer clasificado. Carlos Amir, Laura Cabáñez, Carlos Abril, director de la factoría Michelin Aranda y Laura Cabáñez de Fundación Caja de Burgos. Preparada categoría absoluta, los ganadores absolutos, femeninos y masculinos, en el 10.000. A podio. Tercera clasificada, absoluta, femenina, Rebeca Arran Siguero. Segunda clasificada, Sonia Labrado Sánchez. Y en féminas, la categoría absoluta, la ganadora del Aidero Running Festival 2023, la gran Cristina Ruiz Fernández. Entrega de premios a cargo del alcalde de Aranda, Antonio Linaje, el director de la factoría Michelin Aranda, Carlos Abril, y Laura Cabáñez de Fundación Caja de Burgos. ¡Categoría pasculina! ¡Categoría absoluta! Tercer clasificado, Pablo Vega Ballesteros. Segundo clasificado, Sergio Salinero Miguel. Y el ganador absoluto, el que ha reinado en la Ibero Running Festival en categoría masculina 10 kilómetros, Rubén Sánchez Domínguez. ¡Categoría absoluta! Entrega de premios a cargo de Antonio Linaje, alcalde de Aranda, Belén Esteban Concejala de Deportes y Héctor Chico de La Granja de Chico. Y ahora que se sumen también la categoría absoluta femenina, la masculina y todas las autoridades y patrocinadores, foto de familia del Ibero Running Festival. La foto de familia de la categoría absoluta masculina y femenina de los 10 kilómetros en esta edición 2023 de la Ibero Running Festival. Patrocinadores y autoridades que han querido arrojar y acompañar también este festival que es la fiesta del running. Y cerramos con el sorteo. Aquí vienen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!